Hola maquinista, hoy me he levantado generoso, voy a regalar el ICI, ¡vamos! Bueno, no la tengo en ciclo, ahora no. Me levanta generoso, regalo el ICI, y ahora al recolector ese le voy a tirar un perdido nazi. ¡Regalo el ICI, maquinaria! ¡Vámonos por la otra! ¡Sigue el puchero! ¡Sigue el puchero, maquinaria! ¡Venga, vamos! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dos torres infernales con hadas, maquinaria! ¡Dios! ¡Venga, te regalo el ICI, que veo que tienes poco! ¡Ja, ja, ja! Y te tiro al legal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Upa, la princesa jijauta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gacho! ¿Pero esto qué es? ¡Gacho, maquinaria! ¡Buah! ¡Soy un pro! ¡Tío! ¡Eso llega, ¿no? ¡No llega, tío! ¡El horno! ¡Vaya un cerdo! Bueno, maquinaria, este tío se ha rendido. ¡No, no! ¡No, no! ¡Le regalo el Isi! ¡Ahí, maquinaria! ¡A decir, tío! ¡Y eso que estoy regalándole el Isi y lleva recolecto! ¡Vamos, que toque! ¡Pero lo que le va pa' allá es bien gordo! ¡Soy el bicho! ¡Ay, don't like Coca-Cola! ¡A mí me gusta el weapon!